Música 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 Vamos mis amigos y bola doña Petra mis amigos Aquí traigo uno eh Vamos a ver que es mis amigos Venga che conchu venga che Vamos a ver que fue lo que nos pegó Aquí mis amigos Aquí andamos en los puntos místicos de mi compa Hilario Con las gomitas Costa Bait Estamos menos Si Va para arriba Vámonos Y bola doña Petra mis amigos Aquí nos acompaña también el profe Ramón Redón Un buen robalito miren Un robalito como de unos 700 gramos profe Así es mira Jeje Música Primer robalito del día mis amigos Este robalito lo vamos a liberar mis amigos Ánimo Y el que sigue Y bola doña Petra mis amigos Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Avelino Medellín Hasta Tijuana A mi compa Toño el de Tijuana Y a Y a mi compa El cariño Rendón Fuerte abrazo Y ánimo Sigue echándole ganas Hola que tal mis amigos Buenos días viejones Aquí andamos gracias a Dios En una nueva aventurita de pesca Mis amigos El día de hoy me hizo la invitación Eh Mi amigo Hilario El tremendo corcel de aquí De la capital de Culiacan Mis amigos Aquí andamos en los puntos místicos De mi compi Lario Un saludo Un saludo chavalos Toda la raza de Culichi Toda la raza de Culichi Y el club Culichi Finchi Club Culichi Finchi Club Un saludo enorme Y acá nos acompaña también El tremendo profe Ramón Rendón Enhorabuena Kiki De nuevo cuenta Un gusto aquí atenderte Saludos y el cariño Un saludo para mis hermanos Mis hermanos El cari El cari No vino ¿Cómo se va a tu canal que no vino? El cari El cari no vino Hace ocho días Diez días estuvo aquí No pero para acá Ah no 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 Luego te vamos a traer Se la perdió Se la perdió Luego te vamos a traer Mis amigos El día de hoy aquí Aquí le vamos a tirar Con este carretito Daigua Laguna 4000 Esta Esta varita Unokuma altera De la línea altera De 7 pies Le vamos a tirar con cabezal De 3 cuartos de onza Y estas gomitas muy buenas Mis amigos De las gomas Color Bates De hecho ¿Dónde las consigues de esa Kiki? En Terrapesca viejón Muy bonita Es muy buena La tienda de Terrapesca Y la de encuentros Y con descuentos Es todo Kiki Ánimo Acompanen mis amigos Y no se les olvide El código Kiki10 Para una compra en línea Una buena compra en línea Ánimo Y el descuento del 10% Mi nombre es Rosario Me viene Vicanda Pesca Kiki Pesca Mis amigos Suscríbanse Y ánimo Ya nos persinamos Con un pequeño robalito Vamos a ver Que nos manda El viejón de arriba El día de hoy A darle Con toda la actitud Aquí mi compa Hilario Trae algo Va a ser un robalito Va a ser un Constantino También Constantino Sí Una paleta Le dicen aquí ellos ¿Paleta le dieron aquí? Sí ¿Con qué la agarraste? ¿Con una gomita? Una gomita Era vos viejón Era vos Venga che concho Venga che Vamos mis amigos Sí Vuelos Ya Petra viejones Traigo algo Si vino otro Profe Sí Va a ser un chiro Para zarandear Mis amigos Un Constantino Ya se soltó solo Hay que salir Un Constantino Mis amigos Con las gomitas Costa Bait Nomás que está Mucho y campeán Este Lo vamos a Liberation Vámonos Que le vaya bien Bueno mis amigos Este Aquí le estamos Lanzando toda esa área Y cuando viene Más o menos Aquí a la mitad Es cuando nos están Pegando El trancazo Y los Constantino A ver si agarramos Un buen robalo Para zarandear Mis amigos Hay que esperar A que caiga ahí La goma Al fondo Y se viene Trabajándolo uno Y de repente Está en el trancazo Vámonos mis amigos Aquí traigo algo Aquí traigo algo ¿Qué será? ¿Qué será? Hola Hola Doña Petra Mis amigos Andamos juntando Una fritanga No han querido Salirlos Para zarandear No han querido Mirenlo Una paleta Y se suelta Solo Miren Para la fritanga ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Constantino Un Constantino Es de una familia De los robalos Mis amigos Este salió con una goma De la color beige Son las matonas Ánimo y bola Doña Petra ¿Está bueno? Aquí traigo una mi compa Con una plumita Y con pio la mano Mira con carrete a mano Vámonos y bola Doña Petra Un parguito De orden Mis amigos Un pargo raicero ¿Cómo se llama usted viejo? José Ángel José Ángel Y aquí de De las Garzas De las Garzas Con una plumita también De la marca Costa Ven mis amigos Ánimo Ya les saben Teje y maneje Y es un carrete Sí a mano Como es Como es Es Sí a mano Aquí le dijo Bono Señor Petra Un pargo De orden Vámonos Vámonos Mis amigos Aquí traigo algo Mi compa Está bueno Está bueno Dice Está bueno Ayúdale ¿Cómo ando? Sí Sí Acá está Es un robalo Está bastante bueno Está como de unos 5 kilos Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta No está No está No está La red No está No está No está No está Aquí traigo Un robalo Mi compa El mudo De aquí De De Escuinapa El viejón Está bueno El robalo ¿No se ve ahí? Ahí lo mire yo Está como de unos 4 kilos Ahí está Aquí anda Dejále 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 Ahí lo pasaste Ya pasó No Aquí está Ahí está Mira Es que está aquí Sí Ahí está Está atravesado Mira 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 Ahí está Mira 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 Acuérate 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 Está un modo Ahorita le voy a meter La red Aquí Y le suelta Le suelta Que le suelte Ahí Venga Venga Conchu Venga Mis amigos Y ahí está Ahí está Ahí está Agárralo 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 Te arrebentó Es que le hubieras dado Le hubieras dado Estaba muy bueno Sí Está como de 5 kilos No hombre Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Con el rey Mi modo No 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 Estaba bien Grande Bueno Mis amigos Aquí me trajo El comando El comandante Corcel Aquí A este punto Místico Mis amigos No nos había Jalado Más que Pudo Robalitos De Como de 800 gramos Y Constantinos De medio kilo Parito De medio kilo A mi compa El que le hice En el mudo Agarró Un robalo Muy bueno Como de 5 kilos Estaba 4 kilos Facilito No le pude decir Bola Doña Petra Se peló Baltazar Ánimo Y seguimos Aquí Mis amigos Un poquito De suerte Que nos manda Yo a otro señor Está bueno Está bueno Venga Che con Che Mis amigos Voy a sacar La mía Yo traíte La rey Traíte La rey Traíte La rey Traíte La cuchara Corre Que no Te meta Que no Te meta Que no Te meta Vámonos Es una Curvina Vámonos Bola Doña Petra Mis amigos Y Venga Che con Che Que buena Curvina Que agarra Mi compa Mi compa El profe Rendón Ahí está Miren Y con las gomitas Color Ven Mis amigos Dando la pelea Ahí está Venga Che con Che Bueno Aquí traí Uno Mis amigos El corcel Que se le fue Un animal Muy bueno Y Venga Che con Che Comanda Corcel A ver A ver A ver Es un Constantino Está muy pequeño Muy pequeño Lo voy a soltar Liberation Que se traiga a su Tatarabuelo Si Que le hable a A su abuelo Robalo 5 kilos Dependida Vámonos Y los que siguen Vámonos Vámonos Mis amigos Aquí traigo algo bueno Aquí está algo mejor Y bola Oña Petra Mis amigos Deja meter freno Porque me va a meter Para dentro del agua Si Es un paro Es un robalo Mira Chiquito Y bola Oña Petra Gracias Aquí lo agarramos Mis amigos Estuvimos buscando El robalo Eh Era Fue Mira Y lo escupió Robalo Para zarandear Mis amigos Lo agarramos Con estas gomitas Costa Mis amigos Con cabezal De 3 cuartos De onza Ahorita ya aflojó La corriente Vamos a seguir A ver si agarramos Otro buen robalo Como este O más grande Mis amigos Ánimo Salió el robalo Para zarandear Mis amigos O para empapelar Mira Me duejón Hola Oña Petra Hola Oña Petra Vámonos Aquí Aquí traigo algo bueno Eh Y con la Con la goma rosa Ahí estoy grabando Si Está bueno Vamos a ver Vamos a ver que Te acabas de cambiar Te acabas de cambiar Con la gomita Rosenda De Castro Bueno mis amigos Pues les voy a mostrar Aquí el robalito Que nos mandó El viejón de arriba Miren Este ya lo vamos a hacer Empapeladito Y lo agarramos Con esta gomita Color rosita De la De la Marca Costa Bates De la Costa Bates Mis amigos Ánimo Y venganse a los robalos Aquí con mi compa El comander El corcel El robalo El robalo Bueno camaras Bueno camaras Pues nos ponemos el dedo En esta aventura De pesca En el cual Fue bastante bien Agarramos unos buenos robalitos Una corbita Aquí que sacó El profe Ramón Y me hizo la invitación El tremendo Commander El corcel De aquí La capital de Culiacán A la orden Kiki ya sabes Cuando guste Un saludo Para aquí Un saludo Para el club Culichis Fichiclub Y los corollentos De ahí De Culiacán Para el club Culichis Fichiclub Fichiclub Un fuerte saludo Un fuerte abrazo Ya mi amigo Ya hizo una garrafa Y aquí nos acompañó El tremendo Profe Ramón Rendón A la hora de siempre Kiki ya sabes Ánimo Kiki Saludos a quien profe Pues para toda la banda Los señales del otro lado Al Palchoco Y Palchoco Era vos mi Choco Un saludo Y allá el viejón ¿Cómo se llama el viejón? Luis Alberto Luis Alberto ¿Cómo le dicen? Ahí el mochillo Ahí el mochillo De aquí De Cuinapa Es Cuinapa el viejón Agarró un pargón Y no lo alcancé No lo alcancé A grabar Mis amigos Pues nos ponemos El día de hoy Yo también Le voy a mandar Un saludos También a mi amigo Abel Peñarreta Y al grupo de pesca Pescando por hambre Hasta Ecuador Un fuerte abrazo A nuestro amigo Jorge Medel El zurdo A nuestra amiga Abril Marilín Marilín Hasta Coco Carolina de Norte Un fuerte saludo Y a su papá Hermelio Medel Hasta Villahermosa Villahermosa Guerrero Vista hermosa Guerrero Guerrero Perdón A nuestro amigo Eduardo Chong Hasta Mazpastepe Chiapa Mazpastepe Chiapa Un fuerte abrazo A nuestro amigo Luis Gómez Allá del barrio De Los Mochis Un fuerte saludo El viejón Luis Gómez A nuestra amiga Rosalba Leyva Ibarra Y Jorge Uriarte Alias El Botijas Hasta Mexicali Nos vamos Mis amigos Y aquí también Tengo un saludo A Bueno hasta ahí llegamos Nos despedimos El día de hoy Mis amigos Mi nombre Rosalba Medina Y mi canal De pesca Es Kiki Pesca Mis amigos Y les recuerdo Todo esto que vieron Las gomitas Bastante bueno Bastante matonas Se les recomiendo Sus tiendas Consentidas Su tienda Terra Pesca Y no se le olvide Activar el código Kiki10 Código de descuento Su compra en línea Ánimo Y Bueno Doña Petra Mis amigos Ya les metí la cola Ya le metí la cola Gracias por ver el video.